Se ha quedado siempre en el cielo Y ha solado como nunca me sentí Y por esas cosas raras que la vida Sin el beso de tu boca yo te voy a llorar Tanto de mis amores, amor mío, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poder dejarte Y te acabas de mandar a mi cariño tan triste Lo que conseguirás, que no me rompo nunca más Tanto de mis amores, si me gané, me gané Cuán cuidado que la gente de todo se enterará Levanto por decir, yo no creo que os quiero mi suerte Tanto ganas de mí que el día se va me sufrí Hay todos los bonitos arriba Y somos Poter нат Y hace un mes si te digo lo que fuiste Un instinto con mi nombre de tu amor Con el fuego de tus vidas, ojos de tu amor Alambre del camino de tu amor El beso de tu amor, abriéndome de tu amor